hola posible futuro usuario de una playstation 4 en el vídeo del día de hoy quiero darte algunos consejos y tips si estás interesado en adquirir algún modelo de esta linda y maravillosa consola usada hola videojugadores bienvenidos a jxr ultra store en el vídeo del día de hoy vengo a darte a conocer unos aspectos muy importantes que tienes que tener a la hora de realizar la compra de una futura playstation 4 así que comencemos lo primero que tienes que saber es que actualmente existen tres modelos de esta consola existe el modelo antiguo el que es conocido como la playstation 4 fat que es de las primeras ediciones que sony sacó al mercado luego unos años más adelante sacaron una nueva reedición la cual es la playstation 4 slim este modelo es uno de los más accesibles y que vamos a poder encontrar mucho más fácil en el mercado y por último encontraremos la playstation 4 pro esta diferencia de la playstation 4 slim es que este modelo en este caso es 4k pero para ello también requerimos tener un televisor el cual tenga dichas prestaciones lo primero es identificar cuál va a ser el modelo que tú vas a elegir en lo personal yo te podría recomendar únicamente elegir entre el modelo slim y el modelo pro porque no te recomendaría escoger el modelo fat bueno estas consolas ya llevan un muy buen tiempo en el mercado y siendo utilizadas así que ya considerablemente llevan un muy buen recorrido y seguramente a futuro en un corto plazo te puedan llegar a presentar errores tanto en su sistema de recalentamiento como en su bandeja o tal vez en su disco duro si encuentras una excelente opción un excelente precio aproximadamente aquí en colombia rondando los 400 mil pesos estaría muy bien para poderla adquirir pero desechando la como tal te recomendaría directamente el modelo slim y el modelo pero en este caso el modelo slim lo podremos encontrar en varios paquetes varios juegos varios controles muchísimas cosas que podemos encontrar que es lo principal primero saber el estado de la consola el modelo slim tanto como el modelo de la playstation 4 pro cuentan con un sticker en la parte trasera de su consola el cual hace referencia a el sello de garantía este sello es inamovible es irremovible como tal no es posible quitarlo y volverlo a sellar ya que al removerlo la primera vez no será posible poder volverlo a colocar de la manera como vienen estos sellos de fábrica si se remueve este sello significa que la consola previamente fue modificada esto quiere decir que puede haber sido reparada previamente así que a la hora de estar revisando como tal la consola que vas a adquirir tienes que primero primero y primero mirar que ese sello no haya sido removido si fue removido puede que o la bandeja o haya sufrido algún problema de recalentamiento o alguna de las entradas tanto el hmi como los usb hayan sido reparados y esto quiere decir que tal vez a corto plazo puedas llegar a tener un problema con la adquisición de una consola de segunda mano el siguiente aspecto que tenemos que pasar a revisar es el control en este caso tenemos que mirar si el dualshock 4 se encuentra en perfectas condiciones lo primero que tenemos que ver es si el control es completamente original o es genérico para poder entrar más en detalle en alguna de las partes de aquí arriba les aparecerá un link o en la parte de la descripción los llevará el link para saber cómo diferenciar un control original de uno genérico para que puedan saberlo y así no les vayan a meter un control pirata por uno original ya sabiendo de ello y sabiendo que estás adquiriendo un control original tienes que revisar como tal el estado de los sticks en este caso lo primero que tienes que hacer es subirlos hasta la parte superior y darles una vuelta si tú te das cuenta que los sticks no suena algo no se traban o tienen alguna lentitud de poder hacerle este movimiento significa que los sticks se encuentran en perfecto estado y tenemos que pasar a mirar su pulsación para ello lo que tenemos que hacer es hacer esto si tiene un sonido correcto como el que acaban de escuchar significa que las pulsaciones están en perfecto estado y ya lo siguiente que tienen que hacer eso si tienen que ya tener conectada como tal la consola es mirar si la batería del control está en perfecto estado pueden decirle a la persona con la que están adquiriendo este dispositivo usado que les deje utilizar algún título algún juego por durante 15 a 10 minutos si ustedes se dan cuenta que la parte inferior de aquí se sobrecalienta muchísimo significa que o la batería está cambiada y no es la original o que en su defecto esta ya está dañada y necesita realizársele un cambio también pueden aprovechar y realizarle la prueba al conector de los audífonos para saber si este está en perfecto estado y saber si el control está en buenas condiciones el siguiente aspecto es un tema que tal vez quería obviar en el tema pero prefiero decirlo porque hay muchas personas que tal vez no conocen del tema así que es mejor que tengan la mayor información posible y es conocer el estado de la consola como tal este sistema no puede tener algún golpe o abolladura porque puede llegar a ser perjudicial la consola playstation 4 no cuenta con un grosor en plástico muy muy grande que podamos llegar a darle un golpe fuerte considerable ya que una abolladura podría llegar a presentar daños tanto en la conexión bluetooth como en la conexión wifi o todas sus conexiones inalámbricas dentro del sistema también es importante que a la hora que estén realizando la compra y la prueba de dicho dispositivo sabemos que es un tiempo corto así que tienen que ser supremamente rápidos y como pueden hacer por ejemplo pruebas de los puertos usb pueden tener un cable usb y poner a cargar el control en cada uno de los puertos usb que tenga el modelo de la consola que ustedes están por adquirir así al saber que está transmitiendo les energía significa que pueden utilizarlos sin problema alguno la bandeja blu-ray no es normal que falle pero si ya lleva un tiempo considerable de juego muy constante y de muchas horas prolongadas puede llegar a ser también un error que pueda llegarse a dar entonces también tener la posibilidad de probar un disco físico y mirar la reproducción de dicho título este aspecto es supremamente importante es tal vez uno de los más importantes directamente en la consola y es conocer el estado del disco duro de esta tenemos que saber que el disco duro de la playstation 4 prácticamente es el motor principal para que esta consola pueda reproducir de manera óptima cualquiera de sus títulos sean físicos o digitales normalmente los discos duros se vienen desglosando de dos formas o de 500 gigas o de una tela en mi caso yo les recomendaría que apuntaran directamente a la compra de una tela también tenemos un vídeo en la parte de la descripción se los dejo explicando el por qué recomiendo más una capacidad superior en estas consolas cuando ya tenemos la posibilidad podemos entrar y empezar a hacer los siguientes pasos que les dejo en la parte de aquí acceder al menú de historial de errores es algo fundamental a la hora que estás comprando tu consola porque ese menú de historial de errores te va a dar la posibilidad de saber cuáles han sido los inconvenientes que ha tenido la consola normalmente cualquier sistema de playstation 4 usado posee errores sea de que no se pudo conectar a internet porque no tenían una conexión tal vez fija en ese instante o porque se apagó de manera incorrecta la consola si nosotros encontramos algún error muy muy crítico sea una instalación incorrecta de sistema un fallo constante de apagado y encendido o errores de ese estilo les recomendaría muchísimo que primero la persona que les estaba vendiendo la consola le explicase el porqué de esos errores si el caso tal de que el disco duro se encuentre en muy mal estado esté muy deteriorado por el uso de la consola les recomendaría realizarle el cambio pero al realizarle el cambio también podrían encontrar una disminución considerable en el precio los discos duros aproximadamente de la playstation 4 a día de hoy se encuentran los 190 mil pesos colombianos así que no es un valor tampoco tan tan alto pero pues igual si ustedes se quieren ahorrar dinero comprando una consola usada pues también la idea es que se ahorren ese paso de tener que cambiar el disco duro pero con el historial de errores pueden al menos hacerse una gran idea de lo que pueden llegar a encontrar directamente dentro de la máquina voy a cambiarle el disco duro y así no van a saber el historial de errores que tiene mi consola soy todo un genio no eso no es posible directamente el sistema de errores queda almacenado directamente en la consola así que por más de que tú cambies el disco duro la forma desde fábrica y hagas todo lo que quieras ese historial de errores se va a permanecer ahí por siempre así que no intenten hacerle alguna trampa a esto porque no van a poderlo hacer tocando ahora el punto de la piratería el hackeo extremo de las consolas para poder ahorrarnos un dinerito en los títulos bueno en este aspecto si les tengo que recomendar algo si ustedes van a ir a comprar una consola usada porque tienen el firmware aceptado para poderlas programar hackear o leer juegos no originales bueno desde cierto punto les podría decir que tengan cuidado muchísimo cuidado con dichas consolas porque la persona que la está utilizando programada puede que sepa cómo hacerlo pero esto no es algo muy común y corriente que se pueda llegar a encontrar en estos modelos de playstation así que si ustedes van a adquirir una consola porque la quieren programar tienen que conocer muy bien cuáles son los pasos cuáles son los riesgos y cuáles son las posibles consecuencias que tengan al adquirir un modelo de este estilo lo siguiente que tenemos que tener en cuenta a la hora de adquirir una consola usada es nunca jamás de los jamás es dejarse en llevar porque te digan en un anuncio vendo consola playstation 4 con mil juegos digitales precargados en una cuenta primero las juegos digitales precargados en una cuenta son fácilmente removibles así que tú puedes adquirir una consola playstation 4 con 20 títulos originales descargados directamente desde playstation store pero no son como tal en una sola cuenta sino son varias cuentas regadas en tu sistema en la persona que te lo vende te dice que no puedes hacer esto que no puedes hacer lo otro que únicamente tienes que iniciar sesión aquí hacer esto allá y podrás ejecutar tu título cuál es el problema con esto es que a futuro esa persona que te vendió la consola puede quitarte esos juegos porque o le cambia la contraseña o le cambia el correo y se lo vende a otra persona entonces eso es una de las prácticas muy comunes y normales que se están haciendo actualmente a la hora de vender una playstation 4 si te van a vender una consola playstation 4 con juegos digitales puedes exigir que te den la posibilidad de tener el acceso al 100% de dicha cuenta al fin y al cabo estás comprando esa consola con esos juegos así que tú tienes que decirle a la persona que te está vendiendo la consola usada decirle quiero cambiarle el correo a uno que sea de mi propiedad la contraseña que sea de mi propiedad y los datos de cuenta que sean de mi propiedad para que tú no tengas el posible acceso y me puedas cambiar la cuenta y robármela y dársela a otra persona porque normalmente te la venden los dos primeros meses no tienes problemas tal vez el tercero estás bien pero al cuarto o al quinto mes seguramente te van a quitar los juegos o te va a aparecer algún candado y automáticamente todos esos títulos que adquiriste con tu consola usada los vas a perder a día de hoy una consola usada de playstation 4 en un buen precio en un valor aceptable con sus condiciones que sean óptimas que venga con sus cajas con sus manuales y todos esos accesorios que pueden hacer aumentar sus precios pueden oscilar el un millón de pesos pero yo te recomendaría que si encuentras una playstation 4 usada a un millón de pesos que tenga una tera y que venga su modelo slim con un control y alguno que otro juego que por ahí te vayan regalando te recomendaría bastante realizar la compra de dicho sistema si tu caso es que estás interesado en adquirir un modelo pro este está oscilando el precio entre el millón trescientos y millón cuatrocientos eso sí ya depende como tal directamente del estado de la consola lo que éste incluya y todo lo demás pero más o menos el millón trescientos estaría bien la adquisición de esta consola obviamente sin juegos y solamente con un control ya si le van agregando otros accesorios obviamente va a ir aumentando su valor de forma considerable lo bueno de este modelo es que éste sí solamente lo podremos encontrar en una materia así que si te dicen que tienen que te van a entregar una pro con 500 chicas ya sabemos de que el disco duro fue removido así que en ese sentido si perdimos muchísimas gracias a todos y cada una de las personas que llegaron hasta este punto del vídeo recuerden estamos subiendo vídeos los días lunes y viernes así que si están interesados en conocer mucho más de este mundo de la tecnología les recomiendo que se suscriban a este canal para que puedan estar al tanto de todo el contenido que estamos subiendo constantemente muchísimas gracias a todos y nos veremos en un próximo vídeo hasta luego vídeo jugadores gracias